Música UDES Verde y el programa de ingeniería ambiental hicieron parte de la CIEM Bratón, evento liderado por la Dirección General de la Policía Nacional, con el fin de fomentar el cuidado del ecosistema en el marco de la campaña denominada Ruta por la Convivencia Ciudadana, Comunidades en Paz y Seguras. Que todas las personas debemos en algún momento de nuestra vida aportar esos pequeños granos de arena para contribuir con la preservación del medio ambiente, porque cada vez entre más personas seamos las que apoyamos la conservación del medio ambiente, vamos a lograr mejores resultados. Entonces es a la comunidad universitaria que sigan el ejemplo de mucha gente que se preocupa por el medio ambiente y que con actividades tan simples como sembrar un árbol se pueden lograr muy buenos resultados. Girón Campestre fue el escenario escogido para realizar el lanzamiento de este evento, teniendo en cuenta que fue la zona donde se vivió la tragedia invernal en febrero de 2005. Asimismo, diferentes sectores del área metropolitana se unieron a esta campaña que tenía como objetivo sembrar 1.500 árboles. Y desde la universidad se tiene que empezar a inculcar la necesidad de proteger la vida y la vida se protege no frente a la agresión sino en cómo trascendemos y la forma de trascender es conservar el ambiente, el ecosistema y es la única manera que tenemos de garantizarle a las futuras generaciones. Diferentes autoridades gubernamentales y entes del sector privado desarrollaron esta jornada en la que se destacó la participación de la academia. Nosotros desde la parte de proyección social y desde la parte de educación ambiental nosotros vinculamos a los estudiantes y a todas las personas interesadas desde la parte de ingeniería ambiental a que se vinculen con actividades como ayudando en la parte de educación. Desde allá es donde nace la educación, no solamente la universidad sino los colegios desde allá es donde debemos comenzar a educar esos niños, esos jóvenes que hoy están en la universidad en el tema de la cultura ambiental. Si no los educamos va a ser muy difícil que ellos tomen conciencia de la importancia que tiene de cuidar el ambiente. De este modo la Universidad de Santander trabaja por generar una cultura ambiental no solamente en el campus universitario sino en diferentes escenarios del departamento en busca de promover estrategias de protección al medio ambiente. La Universidad de Santander La Universidad de Santander La Universidad de Santander